El Día del Profesor Normalista en Chile es una efemeride que conmemora la labor de los profesores de la educación en nuestro país. Actualmente se realiza un homenaje al trabajo y dedicación de cada uno de los profesores normalistas. Es así como este viernes 30 de agosto a las 12 horas en el Teatro Municipal de San Vicente se realizó la ceremonia de conmemoración del Día del Profesor Normalista. Bueno, muy contento de haber realizado una vez más este reconocimiento como alcalde y como directorio de la corporación a profesoras y profesores que dieron su vida en San Vicente, profesores normalistas que tuvieron una formación integral y que lo entregaron a alumnas y alumnos de nuestra comuna en las distintas escuelas. Como lo dijo la señora Gladys Parragués en un discurso muy completo, a ellos les tocó pasar por distintas etapas de gobierno, de políticas educacionales y fundamentalmente lo esencial es la disposición y la vocación de un ser humano de encontrarse con otro y generar las condiciones para un desarrollo humano más allá de los conocimientos específicos que se puedan aprender y eso se refleja cuando uno ve a un alumno, alumno que se encuentra con su profesor y su profesor y lo saluda con mucho cariño porque el profesor es más que un instructor porque para instruirse uno podría, no es cierto, hacerlo frente a un computador sino que la educación es un encuentro entre seres humanos que además, no es cierto, de enriquecerlos en sus conocimientos están las actitudes, están los valores y hay algo que se gana que tiene que ver con la humanidad así que yo quiero felicitar a cada uno de los profesores y profesores por su entrega a nuestra comuna y que siguen siendo un aporte importante por lo que representan así que felicitaciones y muchas gracias a cada uno de ellos Bueno, una vez más asistimos a esta celebración tan importante en nuestra comuna la celebración del profesor normalista la verdad es que una ceremonia muy emotiva hemos visto a quienes prácticamente desempeñaron todo su vida en la labor de profesor fueron formadores de muchas personas en San Vicente que están desempeñando diferentes labores en nuestra comuna en el país, en el extranjero incluso muchos profesores que hoy son profesores que tuvieron sus primeros días de estudiantes justamente con los profesores normalistas saludar a los profesores normalistas sabemos que hay algunos que hoy día no pueden asistir porque están con varias enfermedades algunos que han partido allá el recuerdo van a ser familiares y la gratitud de lo que entregaron a nuestra comuna así que muchas felicidades